¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 2.000 metros Con el número 9 que sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista Busca acercarse a este, el número 8 Más atrás quedan el número 6, el 1 Por afuera queda el número 2 y el número 3 Descontados los primeros metros de la competencia El número 9 se mantiene en la vanguardia Se acorta la distancia, el número 8 por el lado exterior de la pista lo emparda Por detrás de estos quedan compitiendo por el tercer lugar, el 1 y el 6 Que gana metros por el lado exterior, más atrás quedan el 2 Continúa cerrando la marcha el número 3 Saliendo del codo opuesto el número 9 Se mantiene en la delantera distanciándose Dos cuerpos ahora del número 8 El 6 sale en busca del segundo lugar Lo sigue a este, el número 2 Más atrás quedan el número 1 Y el número 3 que sigue cerrando la marcha Pasada la marca de los 1.200 metros El 9 mantiene su ventaja Con el 6 y el 8 que pelean La segunda ubicación Más atrás a cuerpo y medio viene desempeñándose El competidor número 2 a cuerpo y medio Queda el número 1 a 3 Cuerpos cierra la marcha el número 3 Pasada la marca de los 1.000 metros El número 9 se mantiene en la delantera Con un cuerpo y medio de distancia sobre el número 6 Queda ahora en tercer lugar y sale en busca de los punteros el número 2 Más atrás queda el número 8 que pierde terreno Detrás de estos quedan el 3 y cierra la marcha el 1 En mitad de codo Ahí lucha la vanguardia Por el lado interior queda el número 9 Por el lado exterior quedan el número 6 y el 2 Más atrás queda el número 3 Y los competidores en este momento Se aprestan a hacer su ingreso en la recta final 400 metros hasta el disco Y el número 9 sale con ventaja Lo siguen el número 2 Por detrás de este queda el número 6 Más atrás el 3, el 8 y el número 1 250 metros el 9 intenta la escapada Se resiste el número 2 Más atrás queda el número 3 Que sale en busca del segundo lugar 150 metros el 9 Mantiene su ventaja el 2 Que apura y va en busca del puntero Más atrás queda el número 3 y el 6 50 metros finales Y el 9 se va a quedar con la carrera No va a seguir el número 2 Más atrás queda el número 3, el 6 Y cruzaron el disco Más atrás queda el número 3 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 Gracias.